Yo quiero el aire que tiene tu alma Tengo un alma o la tenía y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía tus andares Ese paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tú miras Por tus andares y tú miras Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte, aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire Si se descuida? Suave, suave se la quitas Tus andares Ay niña, ay, 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 vete Tus andares Porque no tienen cura la locura de mis labios Ya nada en esta vida me parece raro El alma roza despacito el mundo en nuestra piel De mi vida, caminar Y de tu vida, niña, lo que no se ve Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser ¿Cómo va a ser? Y me suba tu cintura, pero es tan temprano De tus ojos, de tus ojos, tú mira De tus ojos, tú mirar De tus ojos, yo me suba la locura de mis labios amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, el alma al aire es tu manera, a mi me cabirá, te he robado el alma al aire, para poder llevarte aquí conmigo, soy como la tierra, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser, soy como la tierra Y no se deja ver, no puede ser como va a ser Que he robado el mal aire para poder llevarme aquí conmigo